Andrés García ha confirmado que está pasando sus últimos días de vida. Así lo compartió en su canal de YouTube, pues nuevamente su salud se vio deteriorada debido a las enfermedades que estaría padeciendo. Es una corazonada que puede ser cierta, o sea, una teoría. De acuerdo a la cuenta de YouTube El Muro de la Fama, el actor dominicano tendría un problema en su médula espinal, así como también padece de cirrosis hepática. Así lo dio a conocer su esposa Margarita, quien tomaría las riendas del canal de Andrés para mantener informados a sus fans. De acuerdo a la fuente El Tiempo, los doctores del famoso ya dijeron que el estado de Andrés es grave, por lo que se rumora que esta segunda vez que pase en el hospital, debido a una segunda caída, tal vez sea la última, pues su final estaría por llegar. Aquí estamos de nuevo en el hospital, ya no sé cuántas veces, ya llevo como tres veces al hospital. Y bueno, vamos a ver cómo salimos de esta, dijo García en un video publicado en sus redes. Hay personas que se pasan toda la vida esperando y no tienen ningún resultado. Pero aparte de estas dolencias, el intérprete de Tú o Nadie ha dicho que ha llegado a perder la memoria, incluso uno de sus oídos, por lo que quiere decir que su estado es peor de lo que imaginamos. No me digas. Sin embargo, el dominicano ha hecho un mensaje para los jóvenes aconsejando que se alejen de las bebidas que contengan sustancias adictivas o nocivas para la salud. Quiero con toda amabilidad y cariño del mundo advertirles a los jóvenes y a los no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática. A mí me acaba de dar. Yo pensé que era historia de nuestros papás. Piénsenlo, no es agradable. Después de esta fuerte advertencia, Margarita Portillo, esposa del actor, habló sobre la fuerte caída que habría sufrido García y que empeoró su médula espinal. Bien, dicen que la vida después te pasa factura. Sin embargo, esperamos que el actor de 82 años se recupere pronto y pueda seguir colaborando con la industria televisiva. Pues no olvidemos que Andrés García nos regaló buenas películas y dramáticas telenovelas que sin duda hicieron la fama de este reconocido actor. Lo dije totalmente en serio. ¿Qué te parece el cambio radical de salud que tiene Andrés García? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.